Música 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 Ya, pero me falta el mono, que lo tengo allí, putada. Yo que no he puesto el mono, porque como ahora no llueve todavía, pero como empiece a... ¡Venga va, que llueve! Y tú te bajas, pasos de dos. Y ya no me queda ropa de recambio, la putada. ¡Felicidades, Rubén! ¡Felicidades! ¿Tienes un año? ¿Se para? ¡Ah, felicidades! Tenéis que dejar de todos pasar, ¿vale? Sí, todo trabajo. ¿Ya estás primero? Está delante. Ya está. Ya está. ¡Viva por favor! ¡Aguí! ¡Aguí! ¡Felicidades! Estábada. ¡Suscríbete! 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 Yo tambien Yo porque me ha pasado el Que divertido eh por eso Diversión maxim tio Ha sido brutal que divertido